Tiemblan los niños mochazueldos del Congreso, ya que la justicia condenó a 22 años de prisión efectiva a un ex congresista mochazueldo. Michael Urtecho y su esposa fueron sentenciados después de 10 años de juicio por recortar el sueldo a sus trabajadores. Esta sentencia contra este ex congresista marca un precedente, ya que con esta condena ejemplar y ajustada al derecho, ojalá marque una línea jurisprudencial para que se sancione a más congresistas mochazueldos que hoy por hoy hay en este Congreso. Comenzando por el presidente del Congreso, Alejandro Soto. El caso del padre fundador de los mochazueldos, un congresista que tú conoces muy bien, te ríes, pero es que lo describes muy bien. Es la génesis, el inicio, claro, el génesis, el capítulo 1. Bueno, uno se ríe, pero en verdad es penoso, porque cuando yo lo iba a entrevistar al Parlamento, hasta daba cierta ternura, empatía, un señor en silla de ruedas, siempre con una sonrisa, siempre... Religioso, hermano. Religioso, creyente de Dios y todo lo demás, y resultó tremendo mochazueldos. Que en esa época, el término no había sido acuñado, pero le corresponde, como les decía, como padre fundador de esa mala praxis. ¿22 años, te parece? Bueno, él ha sido condenado, tanto por el delito de concusión, como por enriquecimiento ilícito. Y mira, a mí ya me llamó un poco la atención la pena, porque precisamente por su tema de salud, su remiplegia, generalmente el Poder Judicial suele ser más venido. Pero lo que ha agravado su situación es que no estamos hablando de la mochada de un sueldo, sino de varios sueldos. Era toda una maquinaria entre él y su esposa, con la finalidad de tomar, digamos, las tarjetas de débito de los empleados, hacer que los empleados firmen los contratos, personas que no tenían calificaciones, digamos, para ocupar el puesto. Y ellos se quedaban más o menos con el 70, 80% del sueldo y le daban la propina a la persona que aparecía, digamos, contratando con el Estado. Terrible, ¿no? Acá recordaba José Chevasco, ¿no? Que la esposa de Michael Urtecho era la que llevaba las tarjetas de débito... Sí, ella tenía en su poder... ...de los trabajadores. ...de los trabajadores. Sí. ¡Qué lisura! Sí, que ella cobraba... O sea, porque le pagaban a un trabajador, decías, 4.000 soles. Y al trabajo le da 400. ¿400? ¿Cuántos trabajadores fueron? ¿Te acuerdas? 4 o 5 aproximadamente, sí. Sí, del despacho, pues, ¿no? Sí, sí, pero creo que entraban y salían y ya en un total de nueve... Me parece que son nueve haber escuchado... No, salían, salían espantados, ¿no? Salían horrorizados de ganar esa miseria. O sea, más, que te quiten el sueldo, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿está bien dictada la pena? Porque hay quienes han levantado la voz y han dicho, 22 años, es un exceso. Tú decías también, mientras veíamos la nota, que va a morir. Claro, seguramente va a morir en prisión. El tema es de que el delito de enriquecimiento ilícito para altos funcionarios del Estado puede tener penas hasta 15 años. Y el delito de concusión, que es el otro que le han imputado, puede tener penas hasta 8. Es decir, su marco penal llegaba hasta 23 y le han puesto 22 años bien pegadito al filo. Eso también es, digamos, una novedad desde hace algunos años, que se suman las penas. Sí, se suman las penas, pero además el hecho es particularmente grave. Bueno, estamos hablando de una sola persona, un solo afectado. Estamos hablando de una pluralidad de afectados y especialmente lo que puede ser el abuso de estas donaciones con fines sociales. Lo que en verdad implica otro delito que también ha sido puesto en consideración por parte de la sala. Porque estamos hablando de la apropiación de bienes que han sido donados con una finalidad social y eso equivale prácticamente a peculado. Claro. Entonces, todo entraba, digamos, dentro del marco de lo que ha sido la investigación. Ajá. Ahora, esto, como buen hombre de derecho, tú lo sabrás ambos, en realidad, sienta un precedente. Además, con esta sentencia ejemplar de 22 años de prisión efectiva contra este ex congresista Mucha Sueldo, cómo estarán temblando los demás Mucha Sueldos de este actual Congreso, ya que por lo menos hay 10 congresistas que correrían la misma suerte. Bien, sigamos escuchando la entrevista. Y hoy, 2023, tenemos a todo un team de Mucha Sueldos. Entre ellos, los señalados son José Arriola, Jorge Flores Ancachi, Hilda Portero, Katy Ugarte, Rocío Torres, Magali Ruiz, Heidi Juárez, aunque ella dice que es inocente, igual le amonestaron, ¿no?, en la Comisión de Ética, y María Cordero Jontay. Entonces, ¿ellos pueden correr esta misma suerte? Claro. ¿Con esta misma cantidad de años de prisión? Podría ser. ¿Pueden temblar los Mucha Sueldos después de lo que ha pasado con Michael Techo? Ahora las cosas han cambiado. Todos estos temas, entiendo, están en la Fiscalía de la Nación. No necesitan levantarle ningún tipo de inmunidad al congresista. Sí. Entonces, está en manos de la Fiscalía. El acelerar los procesos de investigación, y también en manos de la Comisión de Ética. Que para mí es un saludo a la bandera. Claro, porque han habido sanciones, pues, digamos, no tan severas, ¿no? De ética. De llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero todavía hay un grupo de congresistas que no han sido investigados por la Comisión de Ética. Que cuando han sido citados, hasta que terminó la legislatura anterior, se enfermaban, ¿no? Claro. Entonces, eso también hay que... No hay que corregirlo en el procedimiento de investigación que realiza la Comisión de Ética, ¿no? Ahora, ¿por qué tanto tiempo, 10 años después, Urtecho es condenado? Los muchas sueldos de hoy, como dice Pepe, están enfrentando procesos en la Fiscalía que van a ser condenados en el 2033. Sí, lo que pasa es que en ese caso tenía que levantarle, digamos, este... Digamos, tenía que hacerse el proceso de acusación constitucional. Tenía que seguirse, digamos, la regla del viejo código. Ah, por eso la demora. Claro, el viejo código de procedimientos penales. Donde había una etapa preliminar en la Fiscalía, instrucción, fin de la instrucción, elevación de actuados. Es decir, un proceso bastante más largo. Ahora es un poco más célebre, especialmente para lo que es alto funcionario del Estado. La Fiscalía de la Nación tiene una sección específica para ello. Y hay un tribunal conformado también específicamente para estos casos. Pero la severidad, como tú bien adelantabas, se va a mantener. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasaba hace 10 o 15 años, hoy en día estas imputaciones vienen con lavado. Tienes plata que te has apropiado, has cometido exacciones ilegales, concusión. Te has hecho de una plata poco o mucho, eso no interesa. Pero si la has usado, la has insertado al sistema financiero, la ley penal ahora sanciona y los jueces persiguen, los fiscales persiguen lo que es el autolavado. Entonces ahí estamos hablando nada más de penas que pueden llegar hasta 15 años, más concusión 8, estamos en un marco bastante parecido. O sea que ahora podría ser menos tiempo del que le tomó a Urtecho llegar a ser condenado. Exactamente, porque no son casos complejos, son casos relativamente sencillos, fáciles de probar. La fiscalía puede hacer su trabajo y correr. Ahora, la verdad sea dicha, los congresistas no han procesado debidamente el tema de los mochas sueldos. Coincidimos. Los han limpiado, los han lavado y en algunos casos han volteado la tortilla y han dicho, acusando a los trabajadores más bien. Y sobre todo... Y es más grave en mi opinión. Que la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética y junto con la Presidenta de ese entonces de la Comisión de Ética propusieron sanciones éticas severas. Como de 120 días de legislatura para cada caso. Pero los parlamentarios no iban a las votaciones, coordinaban entre ellos y evitaban votar las cosas como deberían. Tal es así de que solamente... Tal es amarra. Claro. Tú te las sabes todas, ¿no? Conoces, has visto... Me han contado. Ah, te han contado. Te han contado. Te han contado. Entonces... Es lo que se ve, es lo que se ve. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Entonces el Congreso está procediendo, pues, muy mal, ¿no? Porque al final eso le resta más popularidad al Parlamento. Que la Comisión de Ética o el Congreso no haga nada no implica que la Fiscalía, por su cauce, sancione con el rigor debido y con el precedente de Urtecho. Tal cual. Tal cual, la Fiscalía hace su trabajo, ve en paralelo. Además, ahora, incluso por delito de función, con el caso Castillo quedó claro que la Fiscalía puede llevar adelante toda la investigación preliminar. Así es. Y de ser el caso, ya ha pedido, digamos, la acusación constitucional. Además, el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, también está implicado en el caso de los mochazuelos. Ya que, según el abogado Carlos Caro, también correría la misma suerte de ser sentenciado a prisión efectiva. Bien, sigamos escuchando la entrevista. Quien también es investigado por la Fiscalía es el presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto. ¿Algo...? ¿Tú te acuerdas de un presidente del Congreso enfrentando tantos anticuchos? No. ¿Ni un mes de elegido? No. Es inédito esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo no recuerdo. Me he puesto a tratar de encontrar algo, un análisis así, profundo. Ajá. Ninguno. No, no. Él se la lleva. Pero él... Y a veces entiendo que su propio enemigo es él, porque se contradice, se dice... Bueno, él tiene, pues, doble personalidad, ¿no? Él se entrevista a sí mismo. Pues, claro. Entonces, quizás eso le genere esas contradicciones. ¿Y cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hoy entiendo que manifestó en el Cusco de que como él no ha cobrado el gasto por representación, no está obligado a hacer la semana de representación. Ah, es absurdo. Es absurdo, claro. Claro, el reglamento dice que los cobristas tienen la obligación de realizar cinco días hábiles al mes su semana de representación. Y eso no tiene nada que ver con si cobró o no cobró el gasto de representación. Parte de su trabajo. Cobre el sueldo el mes entero. El problema es que piensa, actúa en función a la plata. Es que es un... No. No me pagan. No, no voy. No estoy. No. Es terrible. Ahora, que encargues a tus trabajadores a que te escriban caramelos en las redes sociales, ¿no? Llamen a la radio y digan, Soto es un demócrata, es lo máximo, nadie se mete con él, que es lo que ha quedado en evidencia. Además de pedirle a los trabajadores una tajada para pagar anuncios en Facebook, anuncios en las redes sociales. ¿Eso cómo se llama? Bueno, nuevamente estamos ante un caso de concusión. Igual que urtecho. Claro. Igual que urtecho. Cuando un funcionario público le exige a una persona pagos que no le corresponde hacer, usando su poder, en este caso el de un congresista. Entonces estamos ante el delito de concusión del 382 del Código Penal que puede tener pena, como decía hace un momento, de hasta ocho años. Si no, estamos hablando de un tema menor. Claro. ¿Qué debe pasar con Soto a estas alturas del partido? A ver. O sea, él está ahí aferrado al cargo porque se sostiene con los votos de quienes lo auparon y lo llevaron a la mesa directiva como presidente. Sí, él también dijo en Cusco que a él no le interesa la prensa porque la prensa no vota. Claro. Ojo, la prensa no vota, entonces no me interesa la prensa, la prensa no vota. Pero, por otro lado, yo creo que ya también las fuerzas de derecha le han dado como una tarjeta amarilla, ¿no? Yo creo que el mensaje va cambiando y van a esperar, creo yo, la próxima semana a ver si salen otros temas nuevos para comenzar a procesar la moción de vacancia por parte del sector de izquierda. Ahora, decías concusión. Concusión, digamos, sería el delito que podría investigarse de inicio, pero si estamos hablando además de recurrir a las personas de su despacho y de su entorno para que hagan labores que podríamos considerar privadas, como por ejemplo general de publicidad o lo que fuera, en verdad lo que está usando son recursos del Estado. Recursos humanos que tienen un costo, que tienen un valor, y eso nos podría poner en la senda del delito de peculado. ¿Bandos? Claro, peculado que puede tener pena ya de hasta ocho años. Y ya hay precedentes, más concusión que puede ser también ocho años, es decir, podría estar enfrentando cargos de hasta dieciséis años. Dieciséis años de cárcel. Y yo creo que la Fiscalía va a ser severa, porque la Fiscalía está en una línea de, en estos casos de alto perfil, sea relativamente célere y sobre todo buscar un resultado. Como acaban de ver, parece que la suerte de varios congresistas muchazuelos está echada, ya que serían sentenciados a prisión efectiva por recortar el sueldo a sus trabajadores de sus respectivos despachos congresales. Comenzando por el presidente de la mesa directiva del Congreso y los niños de Pedro Castillo que están embarrados hasta el cuello. Bien, finalmente, si te gustó este video, déjame saber tus comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal Informa Perú Noticias y dale un me gusta al video.